Vean nada más esto, lo vamos a partir para que observen nada más Y vean nada más que ricura de pan compuesto Hola gente, bienvenidos a un nuevo video más para este canal Les traigo una receta más aquí en el canal del panadero con el pan Vamos a hacer un rico pan que es muy tradicional aquí de Chiapas de Comitán Vamos a hacer un riquísimo pan francés que también sirve para elaborar el pan compuesto Así que si tú eres nuevo en el canal, te sugiero que te suscribas No olvides dejar tu like y déjame un comentario aquí abajito De qué tipo de receta quieres que sigamos subiendo próximamente aquí en el canal Ahora sí, sin más que decir, vámonos con la receta Bueno amigos, para este pan compuesto vamos a poner un kilo de harina Todo lo vamos a hacer aquí en la olla Ya saben, si ustedes lo quieren hacer a mano Pues pueden seguir uno de nuestros métodos de nuestros anteriores panes Y así pueden hacer ustedes el pan francés a mano Que va a llevar aproximadamente 20 minutos de amasado Le vamos a agregar 120 gramos de azúcar Le vamos a agregar 2 huevos Y también le vamos a poner 100 gramos de manteca de puerco Este pan debe de llevar manteca de puerco Ese es la base del pan compuesto No le deben de poner ni margarina Ni tampoco mantequilla Ni grasa vegetal Si en dado caso no tienen manteca de puerco Pues obviamente le pueden poner ustedes la grasa que sea de su agrado Le vamos a poner 15 gramitos de sal Y también le vamos a poner 10 gramitos O 15 gramitos de levadura Ya dependiendo del clima en el que ustedes estén Si hace un poco de frío le pueden poner 15 Si hace calor pues le pueden poner 10 gramitos Y le vamos a agregar mejorante de masa 10 gramos Les voy a dar un pequeño consejo Si ustedes no tienen mejorante para masa Pues lo que van a hacer es Agregar un poco de masa fermentada Ya sea de algún pan dulce O de otro tipo de pan que ustedes tengan en su casa Un pan salado por ejemplo O también hasta masa de pan regional Que ya esté fermentadita Eso le van a agregar Para que ustedes no agreguen el mejorante para masa Pues bueno amigos Esta mezcla la vamos a llevar a la batidora A un batido o amasado aproximadamente de 15 minutitos Eso ya depende de la velocidad de nuestra amasadora O del tipo de amasadora que nosotros tengamos Aproximadamente unos 20 minutitos de amasado Con una cantidad Más o menos de 400 mililitros de agua O de leche Si ustedes quieren que su pan salga un poco más premium Le pueden poner leche Pero yo le voy a agregar agua en este pan Ahorita les voy a mostrar como va el amasado Y ya nos regresamos Para ver la forma del pan francés O el pan compuesto Así que nos vemos en unos 20 minutitos Bueno amigos Ya salió nuestra masita de la batidora Llevo aproximadamente 20 minutitos Pero lo importante es La textura que le vamos a dar a nuestra masa Y es básicamente este tipo de textura Cuando veamos que nuestra masa ya agarra este tipo de textura Pues ya está lista para trabajar Ahora lo que vamos a hacer Va a ser porcionar nuestras Pequeñas bolitas de Nuestro pan compuesto Vamos a hacer unas Unas 6 piecitas nada más Para el video Lo vamos a bolear Y lo vamos a dejar reposar Aproximadamente unos 15 minutitos Necesitamos que se suelte tantito Porque necesitamos que se haga bien Nuestra forma que vamos Que les voy a enseñar A continuación Vamos a bolear 6 pelotitas De masa de unos 70 gramitos Ya dependen ustedes De que este De que gramaje quieran hacer su pan Si lo quieren hacer de 70 gramos O lo quieren hacer un poquito más grande Pero ahí está Los voy a bolear Y les voy a poner un pequeño nailito arriba Para que se Se fermenten Y reposen adecuadamente Los voy a tapar ahorita Y nos vemos en unos 10 minutitos Que ya esté listo este pan Para hacer nuestra formita Bueno amigos Ya pasaron los 10 minutos Que dejamos reposando esta masita Y ahora lo que vamos a hacer Es la forma de nuestro pan Y va a ser un poco alargadito Para eso lo que vamos a hacer Es agarrar una de estas bolitas Y apretarla tantito así Con los dedos Así nada más Y listo Eso es todo Como si fuese un pequeño bolillito Y lo vamos a llevar a la charola Les voy a enseñar a hacer otro Para que ustedes lo vean Agarran así la bolita Y lo van apretando con sus dedos Poco a poquito Hasta que les queda Una especie de bolillito La parte que sellamos No se si se alcance a ver bien ahí La parte esta que sellamos Va a ir abajo Hacia la charola Y lo vamos a dejar Reposando Vamos a hacer otro Y vamos a ir apretando Así con los dedos Como si fuese un Bolillito Y listo Eso es todo lo que vamos a hacer Y directo a la charola Una vez más Les voy a enseñar Como se hace Esto Que es tan sencillo Un pan Francés O pan compuesto Así lo agarramos Y apretamos Poco a poquito Con ayuda de nuestros dedos Nada más Y listo La parte que queda sellada Va a ir hacia abajo Así Esta parte que queda así Al final del sellado Va a ir hacia abajo Y lo vamos a colocar Y lo vamos a colocar en la charola Y otra vez Agarramos Y Sellamos Y listo Tenemos nuestro Riquísimo Pan Compuesto Pan francés No se como lo conozcan ustedes Lo pusimos en nuestra charola Y lo vamos a dejar Reposar 10 minutitos más Y le vamos a dar el cuerpo O lo que nosotros le llamamos Cuerpo al pan Que lo vamos a aplastar tantito Con un poquito de aceite Pero para eso Van a tener que pasar 10 minutitos Ya saben Si son nuevos por aquí No olviden suscribirse Déjenme su like En el video Para que nosotros sepamos Si les está gustando Este tipo de contenido Y para que sigamos subiendo Muchas más recetas Nos vemos en unos 10 minutitos Cuando este pan Vuelva a reposar Otro ratito Bueno amigos Ya pasaron 10 minutitos Desde que hicimos Estos pancitos Y ahora lo que vamos a hacer Es darle forma Y vamos a ayudarnos Con un poquito de aceite Así Y lo vamos a ir dando forma A cada uno de estos panes Así con la mano Lo único que vamos a hacer Es aplastarlos tantito Así Con un poquito de aceite Y lo vamos a ir aplastando Todos nuestros pancitos Que hicimos nosotros Vamos a A dar más aceite Y pasándole A todos nuestros pancitos Así A cada uno de ellos De esta manera Así deben de quedar Como si fuesen Un pequeño óvalo Nada más lo vamos a aplastar Tantito después de que Ya hicimos la figurita Así Y los vamos a tapar Otra vez nuevamente Y los vamos a dejar Reposando De 40 minutos Hasta una hora Ya dependiendo De donde lo pongamos Si hace mucho calor O si hace mucho frío Que agarren un volumen Apropiado Yo les voy a mostrar En un momentito Cuál es el volumen Que deben de tener No deben de estar muy llegados Porque este pan Es un poco compactito Un poco pesadito Pero Ahí está Para que lo vean Nos vemos En unos 40 minutitos Que ya estén listos Estos panes Para irse al horno Y ya les voy a mostrar El siguiente paso Bueno amigos Ya están nuestros pancitos Ya salieron De la fermentación O si ustedes Le pusieron un hilito Arriba Pues aquí está Una hora Una hora exactita Y vean Que tamaño Tan bonito Agarraron Así deben de Quedarles sus pan Antes de meterlos Al horno Y ahora lo que van a hacer Es algo muy sencillo Y va a ser Agarrar un poquito De harina Así Y los van a rociar A todos sus panes De harina Que queden bien Rociaditos Como si fuese Un pan vasito Así Sin agregarle Absolutamente Nada Para que se pegue La harina Nada 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 más Lo único que van a hacer Es Ponerles harinita Así como están Viendo ustedes Acá Vean Así de bonitos Se van a ir Al horno A una temperatura De 170 grados A un tiempo Aproximado De 10 a 15 Minutitos O hasta que nos agarren Un color doradito De ambos lados Ya sea de arriba Y de abajo Y ya los van a sacar Del horno Esto es un horno De gaveta Para un horno De estufa Serían aproximadamente 250 grados Lo que marca su estufa O el número Más alto Pero les aconsejo Que si es horno De estufa Le pongan una charola Hasta abajo Donde están las flautas Para que sus pan No les vaya a salir crudo Y también si pueden agregarle Un traste Con agua Hasta abajo Para generarles Cierto vapor Y el pan No se les vaya a resecar Mi horno Como es de gaveta Pues no es necesario Hacer Todos esos pasos Que yo les estoy diciendo Pero Si ustedes lo quieren Hornear en su estufa Claro que se puede También se puede hacer A mano Ya saben Con los métodos Que hemos enseñado Anteriormente Le dan 20 minutitos De amasado Al final Incorporan su grasa Y listo Les debe de salir Un excelente pan compuesto Pan francés Para hacer un pan compuesto Ahí está Para que lo vean Ahorita les muestro El horneado Bueno amigos Ya salieron Nuestros pancitos Del horne Vean nada más Que bonitos quedan Vean Así deben de quedar Todos estos pancitos Listos Para ponerles El relleno Que los caracteriza Este pan Yo no les voy a enseñar El relleno Pero pueden ir a buscar Tal vez Una receta De como se hace Este relleno Para este pan compuesto Pan francés Este es un pan típico De comitán Aquí de Chiapas Pero es muy rico Muy 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 rico Ya con el relleno Sale Espectacular Vean nada más Como debe de quedar Ya ven Si se dan cuenta La harina Pues no cae Del pan Queda bien firme Y no le tuvimos que untar Absolutamente Nada encima Este es el color Que debe de agarrar Abajo Y arriba Vean nada más Esto lo vamos a partir Para que observen Nada más Y vean nada más Y vean nada más Que ricura De pan compuesto Vean Esta miga Tan blandita Tan suave Como queda Muy 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 suave Muy muy rica No se si lo alcanzan A ver bien Ahí Como queda de Suavecito El pan Así es como debe de quedar Sin utilizar Mejorante Esta masa No usamos mejorante Lo que usamos Fue un pedazo De masa Ya fermentada Ya sea de concha O de la misma masa salada Que hicimos una telera También esa masa La podemos guardar En el refrigerador Y cuando sea El momento de usarla Pues sacarla Y ponérselo A nuestro pan La función del mejorante Es estabilizar nuestra masa Si nos da un poco de volumen Mantenerlo Esa es la función Del mejorante Y darle un pequeño impulso Más después de horneado Esa es la función Es lo que estamos haciendo Con la pata O pie Como nosotros le decimos En la panadería Es lo que hacemos Es la misma función Solamente que la estamos Haciendo naturalmente Sin usar ningún tipo De químico Ahí lo vieron Como quedan nuestros pancitos Que ricura de pan Ahí está Anímense a hacerlos En su casa Es fácil Lo pueden hacer a mano 20 minutos de amasado Incorporan al final Sus grasas Y listo Que chulada de pan Ahí está Para que lo vean Y lo intenten ustedes Hacer en sus casas Que les va a quedar Muy muy rico Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Si son nuevos por aquí No olviden suscribirse Compartan el video Para que les sigamos Llegando a mucho más personas No olvides dejar tu like Que eso es lo que nos motiva A nosotros Para seguir subiendo Contenido a este canal Dejame un comentario De que tipo de receta Quieres Que sigamos subiendo Aquí en el canal Yo leo todos sus comentarios Y voy a tratar De llevarles a ustedes Todas las recetas Esto fue Pan francés Que sirve para elaborar Pan compuesto O también conocido Como pan compuesto Aquí en Chiapas Y ahí está Para que vean ustedes Que si se puede hacer En sus casas También se puede hacer A mano O como lo hicimos Aquí nosotros A máquina Ya saben gente Este es el canal Del panadero con el pan Nos vemos en el próximo video Bye Chau